Kyovole mis queridísimos masters, que gusto saludarlos el día de hoy, una nueva semana aquí en el taller de servicio Luna y bueno, continuamos con los trabajos del Suzuki y del SX4 que como vieron en el video pasado pues dejamos pintado prácticamente el costado trasero izquierdo, la fascia trasera y ahorita pues nos está sentando para pulir de este lado tenemos un bonito león que sufrió un golpe en la parte de atrás se va a trabajar la fascia, se va a enderezar el marco de la cajuela la parte de las guías, colocarlas en su lugar pegar algún sensor que por ahí tuvo algún golpe la fascia trasera y de este lado nos llegó una siena igual para trabajar la parte de la fascia trasera que trae un golpe ahora sí que golpes traseros así que pues ya les iré mostrando un poquito de estos trabajos, vale, ahorita los veo así mis cracks pues ya regresando aquí al trabajo les muestro un poquito de lo que tiene este león trae un golpe aquí en la parte del cajón del marco de la cajuela la parte de acá abajo, la parte de plástico pues también se dobló porque trae un doblez en esta parte entonces todo eso hay que sacarlo, las guías como les menciono pues andan ahí todas sueltas de hecho la de acá pues sí se cayó ahí la tenemos pero hay que acomodarla y demás, y la parte de la fascia pues trae bastantes, bastantes rayones entonces pues vamos a ir trabajando y de este lado con el Suzuki ya ahorita ya estamos asentando ya las dos piezas en general como pueden ver para ya más tarde pues darle su pulidita, su brillantada, que nos quede chido este, así que ahí va este muñeco y la parte de la siena luego que les platicaba pues que le llegaron acá a nuestro amigo por atrás no tiene mucho que pintamos esta fascia, pues se va a repintar, vale ya está ahí despegando, hay que bajarle la bola con calor darle su figura, acomodarla de este lado pues para que quede perfecto, vale ahorita les muestro avances y regresando Masters, pues aquí está el SEA de León ya prácticamente ya se detalló todo por dentro ya se le sacó el golpe que traí, que les había mostrado ahorita ya estamos presentando la fascia para ver si no nos pide alguna otra cosa pues la verdad está, al parecer ya quedó bien ya se restauró, ya ahorita con el disco orbital ya se empezó a detallar la fase todos los golpecitos, rayones que traía y ahorita ya acá con la guía un tornillo grueso ya están ahí prácticamente pues terminando de cuadrar para ya darle fuego a la preparación en sí de la fascia para su pintura vale, y de este lado el SX4 pues ya está prácticamente listo con el brillo ya en el costado trasero izquierdo que fue lo que se pintó la parte de la fascia trasera por todos los rayones, tallones, golpes que traía estaba bien fea pero pues ya, ahí quedó en el video pasado les mostré un poquito de esta chambita ya ahorita ya está listo ya prácticamente para que vengan a recoger el carro ahí están las dos piecitas ya un brillo bastante, bastante bueno ya en un ratito se va y de este lado con la siena pues ya prácticamente también se le sacaron los detalles de hojalatería ya se cuadró toda la parte que estaba aquí todo zafado, ya quedó bien ahorita ya tiene su aplicación del primer de relleno que pues hay que dejar que seque para ya después darle fuego terminar de preparar igualar este amigos cuando traigan sus coches y si vamos a arreglar la parte de atrás pues bajen todo ¿no? hay que bajar todo porque si luego si es un rollito bueno así que pues ahí está ya les muestro en un ratito más avances y bien mis cracks pues ya está prácticamente preparada la fascia del león como pueden ver ya con su primer de relleno ahorita lo que están haciendo los muchachos pues es darle su asentadita esta la vamos a igualar mañana ya ahorita es un poquito tarde para la igualación pero mañana temprano pues se va a igualar van a dejarlo pintadito ya está bien cuadradito todos los detalles que si eran bastantes si se dan cuenta toda la parte gris eran detalles de hojalatería ya sean rayoncitos descarapeladas o golpe como tal entonces ahorita ya estamos asentando ya se va a dejar así ya prácticamente preparadito para mañana ¿vale? y la que si le vamos a dar fuego es a la siena que ya ya se han mascarado de hecho ya se le aplicó su fondo de color y ahorita ya lo que está haciendo el master pues ya es aplicarle ya la pintura ya llegó el color ahorita ya se aplicarle su pinturita para ya después echarle su transparentazo a todo y quede bien bien chingón ¿vale muchachos? entonces ahorita ya fondo de color este ya es el base color como se dan cuenta parejito tres manitas una de fondo y ahorita lleva su transparente ¿vale masters? ahorita les muestro un poquito más y ahora si masters pues nos saltamos hondita y les muestro ya la fascia que les había mostrado nos habíamos quedado en que le estábamos pintando pues nos saltamos masters nos saltamos ya a la pulida ya la dejamos pintada dejamos que reposara ya se asentó ya se pulió ya se abrillantó ahí está lista ya la fascia de la siena la verdad quedó bastante bastante bien ya con su pulidita su abrillantada pieza general ¿vale? entonces pues ya próximamente pues ya nada más es que vengan a recogerla yo creo que ya después hay que hacerle ese golpecito que trae en la cajuela a ver que día se decide nuestro cliente pero pues de nuestra parte ya el trabajo de la fascia quedó listísima ¿vale? ya en un ratito pues entregarla y que quede chida y de este lado con el seat rojito el seat cerecita pues ya nos lanzamos a igualar de hecho por ahí va a haber un video si no es que ya está arriba de la igualación del color del león y ya ahorita pues estamos en el trabajo de la enmascarada ya para empezar a preparar y dejarla pintadita ¿vale? este bonito león que pues traía un buen golpe en la parte trasera pues ya está a nada 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 de empezar a preparar ¿vale masters? ahorita les muestro un poquito de avance y listo mis bros pues ya le dimos juego a la fascia del león voy a ver un videito de esto ya se los había mencionado de como es que se prepara y se pinta ahorita ya les muestro el acabado final después de haberlo pintado llevó su fondo de color su pintura su transparente vean que bonito quedó masters super chulo ahora si ya nada más hay que dejar secar para poder pulir abrillentar y que esto nos quede de 10 ¿vale muchachos? ahorita les muestro un poquito más de avances con las chambritas que nos irán llegando ¿vale? ahorita los veo y listo masters pues ahí está ya el seat ya terminado y ahorita se ve pulido y les quería mostrar cómo se ve sin abrillantar ¿vale? o sea todavía falta ponerle su brillito ahorita nada más se pulió con la borla de borreguito ya lo lavamos ya lo dejamos chulo ya listísimo para su entrega ya nada más vamos a hacerle aplicarle su brillo y listo ¿vale? pero les quería mostrar cómo es que se ve ya están prácticamente terminados ya nada más es su último pasito darle su brillito y listo ¿no? ya bien cuadradito ya su pinturita en la parte negra ya la fascia completa ya tiene perfectamente bien sus este sus sensores de reversa todo ya perfecto ¿vale? espero que les haya gustado este trabajito a mí sí quedó bastante bonito y de este lado nos llegó un Corolla modelo 2011 pues bastante bastante dañada de la pintura no tanto cuestión de ojalatería más de pintura vean por ejemplo el cofre no es que esté opaco es lo que le sigue ya se perdió prácticamente todo el transparente de agencia la parte del toldo vean igual ya no trae nada 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 de brillo la parte igual de la cajuela ya no trae nada y todos los detalles de piquetitos rayoncitos es un carro que se queda en la calle según nos platicaba el dueño y pues desafortunadamente pues le han dado muchos lleguesitos muchos portazos vaya por todos lados trae trae detalles vale y todo 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 quemado entonces pues ya vamos a ir encontrándole ahí cosas seguramente extrañas pero pues quédense masters para ir viendo el proceso de este Corolla modelo 2009 vale es negro es negro aperlado no es negro super intenso entonces tiene como matices ahí como medio grises así que pues ya les iré demostrando como va quedando esta chulada vamos a polir sus faritos vaya todo todo que quede al 10 vale ahorita los veo con avances continuamos masters con los trabajos de hojalatería acá pues yo sacándole los detallitos para no desarmar no 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 ya que si trae unas humeditas pero muy muy leve ahí salieron mis cracks y ya prácticamente todo 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 el carro ahí va saliendo y bueno masters pues ya por la tardecita y pues ya prácticamente ya quedó preparadita la fascia trasera la parte del spoiler la parte del toldo del sx4 del suzuki ya para próximamente ya empezar a aplicar nuestro primario de relleno se dan cuenta estaban igualitas a las de la semana pasada si no lo han visto pueden ir a ver el video de la semana pasada de la semana en mi taller y van a ver que prácticamente tenía los mismos mismos daños el cofre si está un poquito menos dañado este el spoiler este si está bien feo pero bueno se está trabajando y en la parte de acá adelante pues ya se le hicieron sus guías vean los hoyos que traía ya no van a llevar pinches este pijas los vamos a tener que tapar obviamente con una sillita ya quedaron bien acá el maestro ya le está dando ahí este terminando de armar todo por dentro igual de este lado vean trae unos hoyos ahí horribles obviamente ya no los va a tener se van a tapar pero ya no va a tener las pijas espantosas vale y de este lado acá el guanfer pues va este va a ajustar un poco la verdad es que este chavo Paul ya nos había traído su coche alguna vez para enderezar cuadrar la parte de enfrente que le habían hecho trabajo pésimo bueno pues otra vez le hicieron un trabajo pésimo lo lleva él dice que a la aseguradora le hacen unas cochinadas y luego ya lo trae aquí para que lo rescatemos aunque ya es gracias Gracias. Y listo masters, pues ya le aplicamos su primer de relleno al Suzuki, justamente igualito que al otro, ya lo dejamos con su primercito de relleno ya enmascaradito. Vamos a ver si mañana viernes nos da chance de pintarlo, en caso de spoiler ya también, la parte del toldo, todo perfecto. Y de este lado la fascia trasera, ya quedó todo bien fregón. Chulada, ahí está, todo perfecto. Y ahora sí mis cracks, pues ya le estamos aplicando su primer negro al Suzuki, ya como saben, a las cuatro piecitas. Ya está prácticamente listo, ya preparadito, aplicándole su primer mano de primer negro. Después de ya haber asentado nuestro primer de relleno, haberle sacado algunos detalles. Ahora sí ya su primercito master, que vaya quedando bien, bien fregón. Va que va. Así que ahí va quedando este. Y de este lado nos llegó una bonita Volvo. Ya hace algún tiempo le habíamos repintado lo que es el cofre. Hace exactamente dos años, mayo de 2019, nos la trajeron para pintar el cofre. La fascia también. Le habían robado los faros. Bueno, realmente no se los robaron. Intento de robo, nada más los rompieron. Y bueno, ya regresó nuestro brew. Y ahora lo que quiere, el trabajo que se le va a hacer, va a hacer todas las cantoneras, las partes en negro, ¿no? Que trae la camioneta, quiere que se pasen al color de la camioneta. Todo esto negro, pues que quede de este mismo tono, de este color que es como grisito, azulito, está así medio rarón. Entonces, ese va a ser el trabajo que se le va a hacer. En un video les voy a enseñar pues la preparación, como es que se pintan este tipo de cantoneras, por así llamarlo. Que vienen como en un acabado como de moldura. Entonces, él las quiere igual al color brillante. Y la parte del toldo, la quiere... Toldo, esta parte del spoiler y la parte, digamos, desde aquí hasta todo el marco, lo quiere en color negro, brillante. Vale, entonces, por ahí les mostraré un videíto, para que vean como es que se trabaja esta camionetita. Esperando pues que les guste este trabajo, ¿vale? Y pues también por aquí, por el de Semana en mi taller, les iré mostrando un poquito. No tan a detalle, porque va a haber un video especial de esto, ¿va? Y de este lado, con el Corolla, pues ya ahorita está el Fer en la desarmada. Todo, todo, todo desarmando. Ya saben, pues para que nos quede bien fregón. Esta parte ya la vamos a dejar así. Por ejemplo, los faros ya no se van a desarmar. Porque, como vieron, pues nos costó uno y la mitad del otro. Ahí colocar bien las fascias. Con las guías que le hicimos de lámina. Entonces, pues la idea es que se quede así. Se enmascara bien, o sea, no hay ningún problema. Pero para que se la sepan, ¿vale? Y ya pues prácticamente... Ahí están las tapas, se quitan calaveras. Todo ya desarmando. Acá el Fer me decía que estas... Este, las cañuelas estaban bien secas. Casi, casi no salen. Es un carrito que lo dejan en el sol. Todo el tiempo. Es lo que nos platica el cliente. Entonces, pues... ¿Qué le hacemos, no? Pues vamos a dejarlo ahí. Ya en un ratito les muestro más avances. Con el SX4 ya prácticamente pintado. Y con más avances de este. ¿Vale? Ahorita los veo. Y ahora sí, bros. Pues ya quedó ya pintadito... El Suzuki. Nada más que bonito brilla. Ya su spoiler. Sus fascias. La parte del toldo también bien, bien chingón. Y la fascia delantera ya se le aplicó ya su color. Su transparente. Como vieron, su primer negro. Bien, bien ya colocadas las guías. La parte de las dos fascias. Ahí quedó bastante, bastante bonito. Bien, bien fregón, maestros. Y de este lado, no menos importante. Ya dejamos con su primer de relleno. El Corolla. El Corolla. Que les mostraba, pues que ya se había prácticamente desarmado. Todo lo desarmable. Pues ahora sí ya le aplicamos su primario de relleno. A esas fascias que estaban bien feas. A la parte acá de la cajuelita. Ya todo bien, bien lijadito. Todo perfecto, masters. Se desarmó ya todo. Dejamos con primer. Vamos a dejar así. Que seque perfecto. Para ya la siguiente semana. Darle fuego al asentado general. Del primer. Vamos a preparar también a ese toldito. Y todo lo demás, masters. Ahorita ya quedó con su primer de relleno. Que es un gran, gran avance en esta semana. Nos vamos. Vámonos a descansar un ratito. Un sabadito. Primero de mayo. Para regresar con todas las ganas del mundo. El lunes. La idea es dejar pintado esto la siguiente semana. Entregarse de allá. Trabajar la Volvo. Nos va a llegar por ahí. Una jondita CRB. Me parece que un bendito. Este. Un pasad. Vaya ahí tenemos. Ahí tenemos algunos. Ya. Proyectos. Que irán viniendo. Más los que se vayan a sumar. ¿No masters? Pues les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado este video. Disfruten su puente. Suscríbanse. Y los veo. La siguiente semana. Vámonos.